¿Qué es los trastornos en la conducta alimentaria? En los medios de comunicación, en las redes sociales. Entonces, todo esto influye bastante en este grupo etario. Es muy importante que todos los miembros de la familia nos enteremos de que estos trastornos alimenticios pueden afectar a algún miembro de la familia que se encuentre. En esta etapa, comenzamos diciendo qué es el trastorno de la conducta alimentaria. Como podemos ver, ahora tenemos el uso de nuestras diapositivas donde podemos observar hay una imagen muy importante. Esta imagen es de una manzana que ya se ve diferente a lo que hay en el espejo. Es una imagen distorsionada de lo que hay en realidad. Esta manzana tiene algo muy diferente en la realidad de lo que se ve, de lo que se ve, de lo que se ve para esta persona. En sí, estas son enfermedades crónicas y son progresivas que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, de una inadecuada conducta alimentaria. Es una distorsión de nuestra imagen. Podemos ver en esta imagen lo que se ha querido representar es todas las enfermedades que hay más comunes, más comunes en este tema. Por ejemplo, podemos ver la anorexia, podemos ver bulimia, y una imagen importante en el centro, qué es lo que pasa hoy en día. Los chicos están ahí, frente a la computadora, frente a la laptop, donde puede haber una inadecuada influencia de lo que está bien, de lo que está bien para la salud de la persona. Puede haber imágenes de que ellos reconocen de que para ellos sí es adecuado. Pero, si nosotros estamos alrededor y podemos darle una orientación adecuada, pues vamos a evitar todas estas enfermedades que se están produciendo, porque lo único que se va a llevar es a no tener un término adecuado, como podemos ver en todas las imágenes. Es también importante señalar, una de las imágenes acá, es de que la mayoría son mujeres, pero en estudios, los últimos estudios, se ve una mayor predisposición también en caso de varones, con estas enfermedades. Eso es muy importante también desarrollarlo. Luego, tenemos aquí un cuadro, también, como les decía, de un joven, no solamente de mujeres, estas enfermedades, esos trastornos. Es un joven que se está mirando frente a un espejo y él está en su peso, es un peso adecuado, pero se ve que él está, se ve en el espejo que está demasiado obeso, de que tiene mucho peso, entonces, entonces, baja su autoestima, entonces, él quiere lograr el peso que es, perjudicando su salud, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos, la pregunta es, cuántos tipos de estos trastornos existen, ¿no? ¿Por qué ocurren estos trastornos y cómo podemos actuar frente a estos trastornos, no? Esas son las tres preguntas más importantes de este tema. Los tipos de trastornos, hay muchos en realidad y más aún, hay más que se están, se siguen estudiando, pero los más conocidos son bulimia, anorexia, ¿no? Y entre otros, tenemos vigorexia, ortorexia y otros más, ¿no? Entonces, los factores importantes, determinantes para esta enfermedad son los factores biológicos, factores psicológicos y familiares y sociales. Los factores biológicos son niveles, ¿no? Niveles que se alteran, ¿no? Por esa misma enfermedad, niveles que se alteran en nuestro sistema nervioso. Y por lo tanto, me predisponen a la ansiedad, me predisponen a un comportamiento y pensamiento convulsivo, ¿no? Al perfeccionismo. ¿Por qué? Por estos niveles que se van alterando, ¿no? Factores psicológicos, ¿no? A pesar, hay personas que tienden a tener expectativas muy altas, ¿no? No realistas, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos son exitosos, logran lo que siempre han querido, para ellos no es suficiente, no han llegado al éxito, quieren más. Entonces, se sienten incapaces, ¿no? Se enfocan, ¿por qué pasa esto? Porque ellos se enfocan solamente en su apariencia física, ¿no? Perjudicando su alimentación, perjudicando su salud. Factores familiares, también, ¿no? Hay familias que son sobreprotectoras, ¿no? Entonces, evitan de que el niño o el joven tome las decisiones adecuadas y que se acostumbran a tomar decisiones porque siempre está ahí la familia. No son inflexibles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ellos ocultan sus sentimientos. Al ocultar sus sentimientos, no tienen confianza en la familia. Entonces, me voy alejando. Me voy alejando y es allí donde, por no demostrar mis sentimientos, me voy alejando de mi familia. Entonces, voy siendo influenciada por otros medios. Y es allí donde tenemos un riesgo de desarrollar estos trastornos, ¿no? También tenemos los factores sociales, como les decía, ahí es donde lo que está a la mano, que son los medios de comunicación, lo que se ve, lo que los medios de comunicación, o la persona puede ver que lo bonito, lo que se ve bonito para ellos, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Lo que se ve que para ellos está en bajo peso, para ellos, pues, es bonito, ¿no? Está bien. Entonces, lo relacionan de esta manera. Tenemos una de las enfermedades más conocidas, que es la anorexia, ¿no? Aquí tenemos lo que es lo más común en estas enfermedades, la distorsión de la percepción de la imagen, depresión, insomnio, hiperactividad, presencia de amenorrhea y un peso corporal inferior a lo mínimo necesario en cuanto a peso, en cuanto a la edad y la talla, ¿no? La pérdida de peso es para ellos muy importante, ¿no? Necesitan perder más peso. Esto se lleva como un símbolo para ellos de poder y de control, ¿no? Para ellos todo está bien mientras sigan bajando de peso, ¿no? A pesar de que los demás veamos de que en realidad no está bien esto, o sea, es obvio de que su peso no es adecuado para su edad, para su talla, y que vemos que está perjudicando a su salud, para ellos no es así, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad de que hay que tratarla con mucho cuidado. Tenemos también la otra enfermedad que es bulimia, ¿no? Bulimia son... Esta es más conocida por los atracones recurrentes, ¿no? Los vómitos, ¿no? Que se producen ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Por una conducta compensatoria inapropiada, ¿no? O sea, ellos piensan, consumen demasiado en volúmenes mayores, ¿no? Y de pronto, para compensar esto, vomitan, ¿no? Lo vomitan completamente, ¿no? Es una valoración propia de la comida en cuanto que ellos posteriormente se sienten culpables de lo que han realizado, ¿no? Estos trastornos, ¿no? Trastornos de atracones compulsivos que se ven en esta enfermedad, ¿no? Como podemos ver en la imagen, es una persona, ¿no? Que ve, en realidad son... Es demasiada la comida. Esa persona, vemos por el aspecto mismo en la imagen, no tiene hambre, no tiene ganas de comer. Y aún así, ve la comida y lo come. Y come en cantidades mayores de lo que necesita, ¿no? Ingiere mucho, ingiere con mucha mayor rapidez que lo normal, ¿no? Come en muchas cantidades. Y después, ¿qué pasa? Se produce el vómito. Y después de esto, se siente culpable, ¿no? Se disgusta consigo mismo de lo que ha comido, de lo que ha llegado a vomitar. Entonces, es un disgusto continuo. Le produce malestar. En estos casos, estas personas prefieren, se aíslan y prefieren comer solos. Eso es un punto a resaltar. Y estos atracones se repiten en un promedio. Un promedio de dos veces a la semana aproximadamente. Un promedio de seis meses, ¿no? Eso es promedio. Entonces, nosotros podemos estar analizando, visualizando esto. Si alguien, podríamos apoyarlo, ¿no? Podemos ver qué está pasando con esta persona y cómo podríamos comenzar a ayudarlo. Factores predisponentes. Tenemos factores que nos predisponen a estas enfermedades. Factores familiares. La preocupación familiar. También puede haber antecedentes psiquiátricos en la familia ante esta enfermedad. Factores personales. Por ejemplo, personas que han tenido una baja autoestima. Quizá, como hemos visto anteriormente, por un factor determinante que también es en la familia donde se ha podido encontrar, ¿no? Dificultad para ser independiente. Porque, por lo tanto, la familia mucho lo protegió. Fue una familia sobreprotectora. ¿No? Hay periodos negativos, ¿no? Ellos tienen periodos de que para ellos todo está mal. Hay casos, según la profesión también. Según la profesión que sean, no sé, modelos, bailarines, gimnastas. Entonces, no es siempre. Pero hay casos en estas profesiones. Hay casos, ¿no? Son muy exigentes, tanto con su actividad física. ¿No? Necesitan hacer mucha... Se exigen en cuanto a su actividad, su ejercicio. Vulnerabilidad. Sí, es cierto. En mayor cantidad de población en estas enfermedades, es de mujeres. Es cierto. Pero, como les decía, varones también. Hoy en día, los varones también se está viendo que está aumentando los casos, ¿no? Se está estudiando también aquí en el hecho de los varones, ¿no? Bueno, factores desencadenantes. ¿Qué es lo que hace que ya comience la enfermedad? Que desencadene, que esta persona se sienta mal y comience a tener alguna de estas características, ¿no? De repente, algo estresante que ha pasado en su entorno. Quizás algo en lo que se pueda adaptar. De repente, el cambio en el colegio, un cambio en la familia. El mismo hecho también de iniciar la pubertad, de sentirse acogida por un grupo social, es muy importante para ellos, ¿no? Y para adaptarse a este nuevo entorno, pues, ellos toman la decisión de tener conductas inadecuadas en la alimentación, ¿no? Conflictos familiares. Entonces, la obesidad. La obesidad es una condición de alto riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria. Porque para ellos, ellos han podido sufrir, por el mismo caso de la obesidad, burlas, han podido recibir comentarios inadecuados de la familia o amistades inoportunos, ¿no? Entonces, en ellos ha afectado, ha afectado tanto estos comentarios por la baja autoestima o por el mismo hecho de ser tan continuos, ¿no? Entonces, la obesidad, sí, es un punto de alto riesgo para presentar cualquiera de estas enfermedades. Entonces, sobre todo a un inicio de la pubertad, sobre todo, no es siempre, pero sobre todo al inicio de la pubertad, cuando los chicos recién están dándose cuenta qué es lo que sí, cómo podrían llevar una alimentación adecuada. Ellos recién están viendo en cuanto a lo que pueden decidir para tener una buena alimentación, ¿no? Pero si no tienen una orientación del entorno, de la familia, pues no van a saber sobrellevar la situación. Estos son los factores que nos pueden llevar a estos trastornos. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer para salir de este punto? ¿No? Para poder apoyar, apoyar al miembro de la familia o al amigo o apoyar a la persona con la que podamos apoyar, ¿no? Es restablecer pautas de la alimentación, ¿no? Restablecer pautas normales. Esto lo vamos a hacer no solo, sino con una orientación nutricional. Recuperar el peso perdido, adecuar el peso para la talla, evitar recaídas, ¿no? Todos estos puntos se van a desarrollar no solo, sino junto a los especialistas indicados, que va a ser el médico, que va a ser la nutricionista, que va a ser el psicólogo. Y sobre todo, el punto muy importante y el factor más importante para llevar y salir de estas conductas alimentarias inadecuadas es el apoyo de la familia, ¿no? La familia aquí juega un rol muy importante. Ningún especialista, ni el médico, ni la nutricionista, ni el psicólogo van a poder actuar solos, ¿no? Se va a lograr salir de pronto de esta enfermedad que es crónica, como se dijo al inicio, ¿no? Y es progresiva, va aumentando mientras más el tiempo pasa. Si nosotros no tenemos el apoyo de la familia, la familia aquí es muy importante. El ejemplo de la familia, ¿no? Factores de riesgo para estas enfermedades son los malos hábitos de nutrición, la comida chatarra, ¿no? Que se encuentra por eso, por una inadecuada alimentación, por eso se sube de peso, por eso se llega a la obesidad, por eso hay este riesgo de estos trastornos. La crítica de la familia, no solo de la familia, sino de la sociedad, de los amigos, ¿no? A una baja autoestima, a él o ella sentirse diferente, ¿no? A los demás que ve que no está de acuerdo al grupo en el que se encuentra, ¿no? El propio perfil psicológico es lo que justo estaba manifestándoles, la baja autoestima, ¿no? La inseguridad y en algunos casos se presenta mayor perfeccionismo, ¿no? La preocupación siempre por el que dirán. Entonces, siempre el que dirán me va a llevar a tener, a llegar a una enfermedad como esta, porque por el que dirán voy a querer bajar más de peso y aún así ya esté mi peso ideal, pues igual, voy a querer seguir bajando más y pertenecer al grupo de iguales, que para ellos son iguales, ¿no? Ellos no se ven igual al grupo en el que se encuentran. En esta imagen quisiera representar lo que en realidad, ¿qué es bonito? ¿no? ¿Qué es belleza? Acá tenemos dos imágenes, una imagen inicial, ¿dónde está la modelo, no? La modelo es delgada, ¿no? Pero sin embargo también hay otra modelo, ¿no? Y esta modelo ya está perdiendo mayor masa muscular, ¿no? Y cuando hay ese trastorno de alimentación para ellos, está bien la imagen de la modelo que está perdiendo mayor masa muscular, ¿no? Entonces, para cada uno la belleza va a ser diferente. El enfoque de una belleza, ¿de qué? ¿Para qué? ¿No? Por eso es que en la imagen de abajo se ha colocado, si vas a cambiar, ¿no? Si has decidido cambiar física y psicológicamente porque lo necesitas, por tu bien, por tu salud, hazlo por ti, porque tú ves que este sobrepeso u obesidad está dañando tu salud. No es para pertenecer a un grupo social, para que seas aceptado por los otros, por el grupo, no, es por ti, es por tu bien, ¿no? No es para complacer a otros, sino es por tu salud. Hazlo por ti. ¿Cómo puedo prevenir y resolver, no? Este, prevenir, llegar a este punto. Como dije, se predispone mucha mayor población de este trastorno a aquellos chicos que están empezando, por ejemplo, 10, 12, 13 años. Desde allí se está iniciando, ¿no? Puede ser el caso. Entonces, es aquí donde puedo yo incentivarlos a tener una buena alimentación, incentivarlos a que tengan una actividad física, como a caminar, a correr, bailar, hacer deporte, inculcar en ellos más, ¿no? Inculcar que es necesario el líquido de 6 a 8 vasos de agua al día, comer frutas y verduras en 5 raciones diarias, tratar de que ellos se acostumbren a tener un sueño adecuado entre 7 a 8 horas y visitar al médico para realizar sus controles o un chequeo, ¿no? En conclusión, es fundamental la función de la familia, sí, es muy fundamental, porque ellos son los que observan con atención si algún miembro de la familia está en este caso, ¿no? O, repito, la influencia de los medios de comunicación, las redes sociales, hoy en día son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque están ahí, a la mano. Hoy en día casi, casi es el cotidiano para nuestros jóvenes estar con la laptop, ¿no? Tienen mucho más tiempo de estar allí y tienen mucho más acceso a mucha información, que la pueden usar a su favor, ¿no? Como también no, pueden llevar esto a conductas inadecuadas, ¿no? Para un fin que de repente va a ser un daño para su salud. Por eso la imagen, ¿no? No cuelgues tu vida aquí con tal de que chicas se vean con el vestido adecuado, muy apretado por verse según ellas bien y perjudicando su salud, no es adecuado. Y de quién es la prioridad, quién es la primera persona que nos puede apoyar en esto es la familia. Es la familia que con su ejemplo de tener una buena alimentación en casa, de tener una actividad física adecuada, de tener una orientación profesional, entonces esto nos, en esto nos ayuda bastante el apoyo de la familia. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Espero de que les haya ayudado este tema tan importante en cuanto a nutrición. Muchas gracias.